Feliz domingo para todos. Estamos en el segundo domingo de Pascua, por voluntad de su Santidad Juan Pablo II, felizmente canonizado. Este segundo domingo de Pascua se conoce también como el Domingo de la Misericordia. Y hay una relación muy estrecha entre ese mensaje de la misericordia y el Evangelio del día de hoy. Porque lo que encontramos en el capítulo 20 de San Juan es la paciencia, la bondad, la misericordia de Cristo para con uno de sus apóstoles. Este es el apóstol Tomás. Por favor no confundir a este Tomás con Santo Tomás de Aquino, el cual es un fraile dominico que vivió en el siglo XIII. El apóstol Tomás, al que hace referencia la lectura de hoy, es uno de los doce y por supuesto vivió en el siglo I. ¿Por qué digo que se trata de un mensaje de misericordia? Porque lo que nos cuenta el Evangelio es que Tomás encuentra muy difícil aceptar el mensaje de la resurrección. Tomás es escéptico. Tomás es aquel que dice, mientras no meta mi mano en su costado, mientras no meta los dedos en el agujero de los clavos, no voy a creer. Así se expresa este apóstol. Fíjate que parece un rechazo. Un rechazo porque sus propios compañeros, los demás apóstoles, le están dando la buena noticia, le están diciendo, mira, resucitó el Señor. Y este hombre rechaza el mensaje. Pero, ¿cuál es la actitud de Cristo frente a ese rechazo? Tomás rechaza a Cristo. Pero Cristo no rechaza a Tomás. Y eso exactamente es lo que queremos decir con la misericordia. Nuestros pecados, ¿qué son? Son nuestra manera de darle la espalda a Dios. En la famosa definición de San Agustín, el pecado es, Convercio ad creaturas et avercio adeo. Avercio adeo. Darle la espalda a Dios. Todavía de un modo más dramático. Aversión hacia Dios. Nosotros rechazamos a Dios, pero Dios no nos rechaza. Y eso es lo que significa la misericordia. Misericordia quiere decir que Dios no nos paga con la misma moneda. Misericordia quiere decir que aunque nosotros hayamos fallado tantas veces, Dios es el que permanece para siempre, Dios es el que no nos falla. Un mensaje muy importante, una enseñanza muy importante de esta escena con Tomás, nos la da el Papa Benedicto. Nos dice el Papa Benedicto que debemos aplicar este mensaje de la misericordia a las personas incrédulas, a las personas que nosotros vemos que están frenadas, las personas que no logran creer. No hace mucho me encontré con un artículo muy interesante, un artículo que escribe un periodista colombiano llamado Julio César Londoño. Escribe este hombre diciendo, yo soy ateo, y dice, yo soy ateo porque quiero conservar la libertad de cuestionarlo todo, de dudar de todo. Lo que piensa este hombre y junto con él muchas otras personas, es que ser creyente significa tenerlo ya todo resuelto y dejar de hacer preguntas. La verdad es que aún nosotros dentro de la fe tenemos nuestra cabeza. Fíjate lo que Dios le dice a este Tomás. Lo que Cristo le dice a Tomás no es, deja de pensar, no le dice, deja de razonar, no le dice, deja de dudar. Lo que le dice es, empieza a creer. Y empieza a creer, ¿qué quiere decir? Mira los testimonios que estás recibiendo y descubre a partir de esos testimonios, ¿qué te estoy diciendo yo? Así que el mensaje que nos da Benedicto para personas como este hombre, Julio César Londoño, es, la fe no consiste en dejar de preguntar, significa en tener la honestidad intelectual para reconocer las respuestas que el camino me va dando. Y si esas respuestas me llevan hacia Dios, la honestidad es empezar a decir, Dios existe, Dios es amor, Dios ha tocado mi vida, como felizmente muchos de nosotros lo podemos decir. Así que mi deseo para los Tomás, los Tomases de hoy en día, como quizás sea este autor colombiano y tantos otros, mi deseo es que la honestidad intelectual les llegue hasta ese punto de poder reconocer cuántos caminos ha seguido Dios para también saludarlos a ellos, darles la paz y bendecirlos. De nuevo, feliz Pascua para todos.